Hola, buenas noches. ¿Puedes explicar, por favor, qué es lo que van a hacer? ¿Puedes intentar entrar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hay material sensible? ¿Hay material sensible? ¿Hay material sensible? ¿Hay material sensible? ¿Qué me está golpeando? ¿No me golpean? ¿Aquí no me han entrado? ¿Puedes pensar en otro plan? ¿Aquí hay material sensible? ¿Venga, venga? ¡Reballar!